hola amigos como estáis en este nuevo vídeo tutorial os voy a mostrar una forma fácil de poder realizar pequeños grabados en nuestros cuchillos de acero inoxidable incluso podemos escribir o hacer cualquier dibujo dependiendo de la paciencia y de la técnica que tengamos esto ya no se borra bueno pues el método que vamos a utilizar el que estáis viendo necesitamos una bombilla de 220 voltios está en concreto de 60 vatios si es de 40 da igual incluso si la tensión de la casa de 120 voltios también se puede hacer perfectamente bueno pues simplemente fijaros esta parte de aquí la vamos a conectar a la entrada solamente lo que es un cable lo colocamos a la ficha y lo apretamos ahora de la otra parte de la entrada de la red colocamos aquí unas pequeñas pinzas y otro pequeño cable aquí y lo sujetamos igualmente con su ficha de una manera muy sencilla y muy económica de dejar la firma en nuestro utensilio metálico ahora de esta parte de esta parte de aquí que nos queda en la ficha conectaremos otro cable y lo apretamos también os dais cuenta de la manera que está instalado verdad bien para bien en la parte más interesante necesitamos un lápiz con su mina de carbón como estáis viendo le quitamos esta pequeña pieza que tiene en lo alto y le hacemos un pequeño taladro y ahora este cable si os dais cuenta el que viene de un extremo de la bombilla lo pelamos y lo introducimos por aquí y le hacemos como si fuera un pequeño botón a la parte del lápiz es importante descubrirle un poquito la mina para que ésta haga contacto con el cable y ahora simplemente apretamos pues éste será el electrodo principal y la parte donde está la pinza será la que conectemos en el cuchillo que vayamos a grabar ok como estamos trabajando con altas tensiones la mano que sujeta el cuchillo siempre es conveniente que tenga un guante ok bien pues vamos a empezar un detalle a tener en cuenta yo tengo aquí varios lápices por el motivo de que parece ser que todas las minas no con 100 no tienen el mismo contenido entonces algunas serán más ricas en hierro que otras o diferentes carbones y parece ser que algunas hacen el efecto del estrodo y marcan mejor que otras por lo tanto tendréis que o habrá que probar con varios lápices bueno pues lo primero antes de conectarlo estén es claro lo que vamos a escribir yo voy a poner aquí un nombre para la colocación del guante de goma y que entre fácilmente en la mano siempre es conveniente utilizar un poquito de talco y de esa manera es mucho más fácil de colocarlo lo primero que hacemos es conectar la corriente bien voy a hacer una toma desde lejos para que veáis el efecto que hace la bombilla y luego lo acercaremos un poquito más si os dais cuenta el tener guante prácticamente para evitar que toque el remache o cualquier cosa y entonces me de un pequeño calambre en este caso como estamos trabajando simplemente con un cable la descarga sería muy floja pero nada agradable tenemos que ir punteando y quemando la superficie muy suavecito nada de apretar cuantos más chispasos sobresalgan más efectivo será el grabado a veces es conveniente sacarle de nuevo una poquita punta al lápiz para que esto siga funcionando mejor esto no es tan rápido como estáis viendo esto ahora hay que volver a repasarlo de una manera casera no estamos utilizando tinta especial para la grabación en las inoxidables no estamos utilizando ningún tipo de ácido volveremos a repasarlo más tranquilamente ahora bueno pues ahí se va viendo algo pero ahora viene la parte donde hay que hacerlo más tranquilamente este es más cortito pero parece ser que este tema es mejor lo que pasa que ya se me está quedando chico bueno vamos a conectarlo de nuevo y fijaros como éste saltan mejores las chispitas bien pues aquí nos podemos empeñar todo el rato que queramos y dejarlo pues muchísimo mejor de lo que estáis viendo lo que pasa que esto pues se alarga y yo simplemente lo que trato de mostraros el procedimiento que sigo ahora el esmero que le queramos poner eso ya depende de cada uno bien pues eso era todo lo que os quería mostrar aún así vamos a comprobar unos pequeños detalles cojo una poquita de saliva le damos y quiero que os deis cuenta de que eso no se borra le ha quitado por completo todo el esmalte al acero inoxidable y ya tenemos ahí nuestra firma pues así lo podemos hacer con cualquier cuchillo este por ejemplo el dibujo que le he hecho es muy sencillo pero ahora dependiendo de nuestra habilidad pues podremos decorarlo muchísimo más ok amigos pues eso es lo que quería mostraros lo dicho un saludo a todos y nos vemos en el próximo tutorial ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!